Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias del día más importantes de Colombia y el mundo. Acompáñanos en el Máster de Emisión, Margarita Sánchez, y Samantha Agudelo. Carlos Bedó, ya no se encuentra con nosotros, pero está Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales. Y por eso todos aquí le estamos dando gracias a Dios porque vamos con las noticias, vamos con los titulares y porque Dios los bendice teniéndolos con salud, con mucha prosperidad. Entonces, de una vez... Oiga, no me sale la noticia. ¿Quién es el que se vuela? ¿Quién? Titulares. En Pereira, el conductor de este carro se le quería volar a los agentes de tránsito, por lo que tuvieron que... Ponerle una moto adelante y otra atrás, hasta que por fin, después de que le pusieron las motos, el sujeto esperó que cambiara el semáforo que estuviera despejado para arrancar y volarse. En Bucaramanga, sicariado resultó un delincuente en una vendetta entre ratas, en un ajuste de cuentas. Así fue como dieron de baja a este sujeto en la calle 53 con carrera 17. El sujeto de la moto, los sicarios, subieron por la calle 53 en contravía, se metieron por la carrera 15 hacia el sur, según el rastreo de las cámaras de seguridad. Como director general de la Policía Nacional, quiero expresar una sincera felicitación a las unidades de investigación criminal, inteligencia y... En Bogotá, capturaron a cinco de estos delincuentes de esta banda de ratas que estaban atracando o que atacaron una joyería en la capital de la República. En Bucaramanga, en el barrio Girardón, los ratas siguen haciendo de las suyas. Aquí se observa cómo estos delincuentes en moto bajaron y cuando vieron que la señora estaba allí, lo que hicieron los ratas fue de una vez meterse en contravía por el andén y así fue como robaron el bolso a la señora. Se robó ahora aquí en la panadería. Mire, 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 el de la moto se le robó el... Bucaramanga, en la calle 31 con carrera 25, este rata en bicicleta. Mire, 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 el de la moto... Aprovechó que el tachista se bajó y otro rata de una vez empezó con la moto y le robó el celular. Se robó ahora aquí en la panadería. Mire, mire, mire. Siguen los robos de bicicletas. Esta oportunidad fue en la ciudad de Bogotá, en donde... Perdón, en la ciudad de Medellín, en donde fue capturado uno de esos delincuentes. En Bucaramanga, ¿quién iba a pensar que por una miada las iban a mojar? Eso les pasó a extrañeras que se quisieron orinar detrás de un carro, pero el dueño desde hace rato las estaba pisteando al istumbalde con agua y cuando se bajó los calzones tenga... Matacha fría. Recuerda de esta agresión de este gordo, que el policía, que le pegaron al policía, le desarmaron a estos sujetos de nacionalidad extranjera, que siguieron irrespetando a la autoridad. Pues veamos el siguiente video, donde por fin ayer lo se lo entregaron a las autoridades venezolanas en la frontera. Mediante la resolución anteriormente descrita, resuelve. En San Gil, la policía capturó a dos extranjeros que se volaron del calabozo donde estaban capturados por ratas, después de que cortaron con una cegueta una de las rejas de la cárcel. En Barranca Bermeja, la policía incautó tres toneladas de marihuana camufladas en un cargamento de felad Memelaza, en un tractocamión que hacía la ruta desde Bugalagrande hacia Aguachica, departamento del Cesar. El Ejército Nacional se permite informar en el desarrollo de una operación... ...en Cúcuta, en la vereda Puerto León. El Ejército le quitó seis fusiles a los rastrojos con la captura de 15 de sus hombres. Dos A-47, dos R-15, un Fali y un Galil. En Nariño. La Fiscalía capturó a dos soldados que supuestamente violaron a dos niñas indígenas en el sector y de esta manera los pusieron a buen recaudo y luego la Fiscalía los presentó al juez de control de garantías que los mandó de una vez para la cárcel. El cliente se baja del carro y llega el ladrón. Le roba algo. Se devuelve. En Bucaramanga, un rata en bicicleta. Aprovechó que el taxista se bajó en la calle 31 con carrera 24 y 25. Una cuadra abajo del parque de los niños dejó el carro abierto y el rata le robó la billetera y el celular. En Cúcuta, a la cárcel, Luis Alexi Zamaya Torrado, de 37 años, conocido como Buchesapo, capturado por orden de captura vigente según los delitos de tráfico, porte y fabricación de municiones y tentativas de homicidio de acuerdo a la orden que emanó el juez de control de garantías. Para verificar qué elementos usted trae dentro de ella. Sí, pero tranquilo. Probablemente tiene un problema. ¿Quién dice que se comentó bien de abajo? No, 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 no. En Barbosa, Santander. Esta cucha junto con otra rata. Supuestamente recibieron una encomienda a un mercado, pero la policía ya le seguía los pasos hasta que se dieron cuenta de que transportaba marihuana según el positivo que dio el canino, pero no querían abrirla y esperaron a que las viejas reclamaran la mercancía y de una vez, cuando la reclamaron, las capturaron, las llevaron para la estación y de una vez le leyeron los derechos de capturado porque llevaban marihuana al piso. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Son las nueve de la noche, nueve minutos. La primera noticia es en Pereira. Miren el rata de este carro que se quiso volar de un retén de tránsito. Los guardias de tránsito lo siguieron cerca del parque Bolívar, desnudo, en Pereira. Y enseguida lo pararon, le pusieron una moto adelante y otra atrás, pero él mire lo que hizo el sujeto después. ¡Pues! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 De la óptica O-2020, la señora Dianita les orienta sobre lo que deben hacer para que vean, reciban el producto que les hicieron en los exámenes. Aquí varios amigos de las iglesias cristianas que están con nosotros, gracias también a esas personas en el barrio Caldas, a Pedro Pablo Mejía y a la señora María Irene Jaimes, a los amigos que van a comprar en Santanderiana de Casco, se dirigiró un portal campestre en el Mansilla, y de parte de Isabel, su hija, que la está sintonizando y que le damos muchas gracias. También los amigos Intendente Albeiro Borges, el Intendente Miguel Cote, el Intendente Palomino Adrián, el Intendente William Castañeda, todos los que están en el puesto de control en el barrio Los Ángeles, saludos también para Ismenia Sánchez, Hernán Rodríguez, y todos los que nos están sintonizando, Jesús Albeiro, no sé, Mejía, tal vez, Quiñones Mejía, debe ser, para Médico de Emergen y Cristian Navas, que también nos están sintonizando. Saludo, Motero, para otros televidentes, para Miler Rajes, Diana Jaimes y la señora Sandra Arciniegas, que son fieles televidentes de Impacto también, mil y mil gracias. Gracias. Igualmente voy a saludar a José Martínez, a Henry Rondón, que va, José Martínez, de Suela Modaflet, donde vende las suelas que le compramos para las, para, ¿cómo es?, para los tapetes del coronavirus, pues. Y también saludos a los clientes de Remontadora Fabián, Remontadora Fabián, Remontadora a Henry Rondón, que está en la sintonía en la calle 33-12-17. Igualmente a los señores de Jason Martínez, el hijo del venado de la señora Cristina Gómez, a Sara Franco, a Seguridad Acrópole, William Gómez y a Emiliano Martínez, que nos están sintonizando, mil y mil gracias. Vamos con más noticias. Son las nueve de la noche, dieciséis minutos. En Bucaramanga, en el barrio Girardot, las ratas en moto andan alborotadísimos. Porque mire lo que pasó con este video. Una señora está parada allá por donde va a pasar esa señora con el niño. La señora está parada con el bolso. Y mire lo que va a pasar ahora. Por la calle va a pasar una motocicleta con dos ratas. Esto es en la calle 31, creo que es de la calle que, no, esa es como la veinti qué, como la veinticuatro, ¿cierto?, del barrio Girardot. Pasan los ratas en moto, vea. Ahora van a ver ustedes hasta la esquina. Los ratas se devuelven en contravía por el andén. Como vieron que la señora está descuidada y está de espaldas, se meten los ratas por el andén y el parrillero le roba el bolso y arrancan. Casi tumban a la señora, vea. Le quedaron el bolso y arrancaron los miserables. La dejaron sin nada. Revité, revisión técnico-mecánica. Los invita para que haga la revisión técnico-mecánica en el kilómetro 2 de la vía Chimita a Centrabastos. Ahí usted encuentra la revisión técnico-mecánica para que se la haga al bus, a la camioneta, al campero, al camión, al taxi y a la motocicleta también. Una revisión técnico-mecánica cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Pero que usted debe llamar, ¿a cuáles números telefónicos para que le agenden la cita? Usted debe llamar, allá mismo le dan el SOAT, 318-353, es que no han prendido este monitor. Ayúdenme con el monitor aquí, que allá no alcanzo a ver. 318-353-99-66, revisión técnico-mecánica. Ahí en Diagnostimotos. Diagnostimotos que queda en la calle 61. ¿Tenemos la imagen de Diagnostimotos? Diagnostimotos. En la calle 61-17-38, subiendo por la 61 cuadra y media antes de llegar a la Puerta del Sol. Revisión técnico-mecánica para que su vehículo esté en buenas condiciones y también en buenas manos. Me están diciendo, Pablo Esparza, que se ha bajado el volumen de las transmisiones que casi no se escucha. Vamos a mirar qué está pasando. Químico Lucho. Muchezapo, bien. Buenas noches, bendiciones, Marce Suárez y todos los que están comunicándose con nosotros. Mil y mil gracias. Vamos con más noticias. Son las nueve de la noche, 19 minutos. Esta noticia es de la ciudad de Bedellín. El gaula de la policía capturó a los ratas cuando cobraban, a un rata, perdón, cuando cobraba un millón quinientos mil pesos producto de una extorsión, es como un comerciante. Dice que por no matarlo a él y por no matar la familia. No, perdón, me equivoqué de noticia. Esta es en la ciudad de... No, pero es que vamos en las cinco. Ah, carajo, sí. En Medellín, sí. Así es como este rata, perdón, se roba esta bicicleta, pero esa es en Medellín, en el barrio Campoamor. El rata ve que está abierta la reja. Se hace el loco de que está buscando algo, entra y enseguida ve que la bicicleta está pagando. Pues, facilito, póngame a rodar el video. Roba la bicicleta, se la llevó. Ese es el rata que, según las cámaras de seguridad, lo captaron y así lograron ubicar a este rata que estaba mirando, si lo estaban observando, para poderse llevar la bicicleta que al fin y al cabo se la llevó. Restaurante Mi Viejo Sazón. Para que usted pida los almuerzos más deliciosos a la carta. Restaurante Mi Viejo Sazón. Le tiene almuerzos corrientes de 8 mil pesos, depende de cómo usted lo quiera. Si lo quiere con comida típica santandereana, con albóndigas, con sobre barriga. Mejor dicho, no es lo que el restaurante tenga, es lo que usted quiera comer. Por eso Restaurante Mi Viejo Sazón lo invita para que siga disfrutando lo mejor de la comida típica santandereana. Pidiendo el domicilio al 315-432-0944 o 685-1588. Hoy yo comí delicioso, delicioso, una carne semi-oreada, que es la que me encanta mucho, la carne semi-oreada. Quiero saludar a un abogado amigo, al doctor José del Carmen Puente Rojas, que está en la sintonía. Muchas gracias, doctor José del Carmen, a su bella esposa, salsera también. Me gusta que son una pareja alegre y les encanta la salsa. El doctor José del Carmen Rojas, usted lo consigue en la calle 361532, oficina 901 del edificio Colt Seguros, que atiende todos los casos de civil, penal, laboral, familia, sucesiones y demás. Bueno, voy a saludar también a los amigos de Enciso, a Carlos Enrique Guevara, que es el asesor comercial, que está en la sintonía, muchas gracias, que siempre me atiende. Lo mismo a Julián Cristancho, a la bella Elena Martínez Duarte, a Carlos Guevara, por supuesto. Y también a los clientes de Bitpollo, a Norita Bergel, que está en la sintonía, y a los trabajadores. A Nora Bergel, a Amparo León, a Juan Carlos Castellano, los duros. También a Nancy Mogollón, Wilfredo León, a Melcon Rodríguez. Y a Diana, ¿qué es ella? ¿Diana Motobel? Debe ser así, ¿no? Ah, no, perdón, no, no, perdón. Diana Alonso. Albert Martínez, el expiloto de Motovelocidad, que también nos está sintonizando. Son las nueve de la noche, 22 minutos. Noticias que son ahora en la ciudad de Bucaramanga. ¿Quiénes iban a pensar que por una miada las iban a mojar? ¿A quiénes? No, perdón, ese no es. Ah, es que me salté, perdón. No, es que estoy más loco. ¿Va qué número? Es que me equivoqué, yo equivocaron al colocar el número. Íbamos en la seis, ¿verdad? Bueno, luego vamos a Medellín. Luego vamos a la ocho, que es en Bucaramanga. ¿Qué es? ¿Esta es la que tenemos como seis? Bueno, este es, sí señor, este es el taxista que se paró en la calle 31, entre carreras 24 y 25, una cuadra más abajo del parque de los niños. Los ratas en moto están alborotados. Yo no entiendo cómo si no hay, si hay prohibición de parrillero por el tema de distanciamiento en salud, estos ratas andan de a dos en una moto y el señor también sin tapabocas y vega. Se bajó, llevó el celular en la mano y los ratas se lo llevaron. Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Santanderiana de cascos. Vamos con uno de los anunciantes, con uno de los clientes que apoyan a Impacto José Velázquez Pereira. Vamos de una vez con Santanderiana de cascos, a propósito, porque Santanderiana de cascos le tiene a usted todos los cascos, toda la protección, toda la chaqueta, los impermeables para sus clientes. Si usted no puede ir, llame al 322-827-3320 o 323-299-5743, porque allá le venden los tapabocas sencillos, los tapabocas especializados ante COVID y lo invita a realizar todos los pagos que usted tenga de créditos, porque si a usted no paga que le embarguen la moto, se quede sin moto por una deuda, por no pagar una cuota de 20 o de 10 mil pesos diarios, debo mensuales, perdón. Así es de que pilas no se deje colgar. Saludos a los amigos que están compartiendo Impacto, saludos a Pablito Esparza, que sigue compartiendo, muchas gracias. También saludo para José Gamboa, para Rosa Jaimes, Luis Fernando Afanador Vargas. Vamos con las noticias, bújame los videos de las noticias hasta el momento. Luis Fernando Afanador Vargas, que está en la sintonía, José Gamboa, Luis Gómez, también está sintonizando y compartiendo fuerte. Vamos a saludar solamente a los que comparten por el momento, ¿no? A Balbero Carlos, que está compartiendo en todos los grupos, bien, Balbero. Y así, Ortiz Rodríguez, sigue compartiendo también el Balbero Carlos, que está duro, ¿ah, carajo? Bueno, muchas personas que siguen compartiendo, caramba, es que cantidad de gente la que sigue compartiendo Impacto, mil y mil gracias. También saludamos a Pablito Coronel, que también nos está sintonizando y está compartiendo. A los pensionados de Copetrol, que siguen compartiendo también David Rodríguez. Saludo también para Jesús Álvarez Miranda, pensionado de Copetrol, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludamos también a mi amigo Luchito Motolud. A Nicanor, del taller de Yerrimotos en la Concordia, en el parque de las motos en la Concordia. También saludamos al Barranquilla y a todos los amigos que nos sintonizan siempre y que están compartiendo Impacto, mil y mil bendiciones para todos ellos. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. ¿Quién iba a pensar que por una miada las iban a mojar? Estas dos niñas salieron desesperadas y en vez de buscar un baño público o una casa de un vecino, estaban en alguna fiesta, no sé lo cierto, es que le decía, oídense ahí donde sea, bájense los calzones detrás del carro, pero resulta que el dueño del carro, párela ahí si quiere, párela ahí, el dueño del carro, o regresen otra vez, el dueño del carro las estaba pisteando a las viejas y cuando se bajó los calzones de una vez, les tiró tremendo baldado de agua porque vea, escuchemos el video completico mejor a ver si alcanzamos a tener a Udia. ¿Quién iba a pensar que por una miada las iban a mojar? Así como la canción, no, mi amigo Lucho, ¿quién iba a pensar? Lucho Químico. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una miada lo iban a matar? ¿Algo así es? Es una ranchera, es un corrido, es una música popular. De todas maneras, pobres muchachas, se le mojaron hasta la matacha y el peinado se lo dañaron. Menos mal que se alcanzó a subir los calzones y a subir corriendo. Hola amigos, soy Germán Rojas. Les voy a comentar algo. Estando en Bucaramanga, me encontré con el doctor Alex Alberto García. Le comenté un grave problema que yo tenía, que eran mis articulaciones, fortísimos dolores de ellas. Y él me dijo que fuera al consultorio, gotas que curan. Efectivamente lo hice y les cuento. Solucionan mi problema. Vayan. Hola amigos. Yo sé por qué se lo digo, dice Germán Rojas, ese gran actor de televisión, para que usted vaya a gotas que curan. O llame, mejor dicho, dígale al doctor qué es lo que tiene, 635-6768 o 316-827-9046. Dígale, doctor, yo no soy tacaño con la salud, doctor, yo me quiero curar. Así como se está curando José Velázquez del problema de ciático y del problema de columna. Cosas irreversibles que era con cirugía y no sé cuánto tiempo de recuperación. Y vea, Dios Todopoderoso me ha bendecido encontrando al doctor Alex Alberto García. De gotas que curan. Llámelo a esos números para que él le dé un efectivo tratamiento. Le dé el diagnóstico de lo que usted tiene. Y de acuerdo con el diagnóstico y en su sabiduría que Dios le da, pues hombre, le dé el tratamiento y se lo envíe. Vamos con noticias. ¿Recuerdan ustedes este video que ocurrió en Tocancipá, Cundinamarca, donde estos dos delincuentes de nacionalidad extranjera, el de camiseta roja y el de azul, agreguen a los policías, le quitan el bolillo? Y el sujeto de rojo después también se sube a la grúa a querer bajar el carro que ya les estaban subiendo. Y cuando está en la grúa, el capitán le dice que se baje, que se baje. Y este coge un palo y a traición prácticamente después se lo pone al capitán y le abrió la cabeza. Y mire cómo intenta agredir al uniformado y le tira palazos y los agrede. Y lo triste, haga un colombiano y se verá, vea. Y luego el gordo le pegó al capitán por detrás y a este le pegó un palazo en la cabeza que le reventó la cara y el gordo seguía, seguía y seguía y seguía agrediendo al capitán. Y los otros policías, pues hombre, no cuidaban al sujeto y en vez de dispararles o antes, yo no sé por qué no cargan taisers los policías, vea, este como manoteaba al capitán y lo empujaba. Hasta que el capitán se vio en la obligación de dispararles. Escuchemos desde ahí el video y cómo le dispara después el capitán. No, 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 no. Impulsar del territorio colombiano al señor extranjero nacional de Venezuela, Javier Antonio Piña Camacho, identificado con documento extranjero número, se prohíbe la entrada a Colombia por un término de 10 años contados a partir de la fecha de territorio del país. Increíble, a este sujeto que le pegó a los policías, los agredió, vio un oficial y que además se opuso a resistencia, lo mandan para su país de vuelta expulsados y le prohíben entrar al país de 10 años. Y este popoceado de la risa, chengo, pero popoceado de la risa, mientras que a un colombiano llegue a hacer eso, migración Colombia no lo expulsa, sino que migración Colombia. O la policía lo captura y le mete delitos por irrespeto a la autoridad, remete delitos de agresión al servidor público, le mete varios delitos, lesiones personales, y va para la cárcel mínimo 10 años. Y un delincuente de estos, porque es de otro país, tranquilamente lo deja libre y se lo expulsan y se lo entregan a las autoridades venezolanas. Dios mío, qué porquería de justicia la que tenemos en este país y con este gobierno, este presidente. Yo no sé por qué no está haciendo las cosas favoreciendo a los colombianos, sino favoreciendo a las personas que le hacen tanto daño a este país. Saludo, motero, para los servidientes, Oscar Alberto Mancilla, que dice, toque que los policías les disparen para que se defienda, Luis Emiliano Moncada, que también. No se les olvide que Onda Dream, de protección para motociclistas, en la carrera 27, 52, 44, le ofrece a usted, 64, perdón, le ofrece los elementos de bioprotección para usted y también para protección para su moto, protección, protección, cuando usted se suba a esas motos bellas de alto cilindraje que usted puede ver en la vitrina de la carrera 27, número 52, 64, casco certificado, claro que un casquito de esos no se queda de más de un millón o un millón doscientos mil pesos, ¿no? Hasta de tres millones hay cascos ahí, para que ustedes sepan. Saludos, bueno, vamos, pónganme que voy a saludar a los servidientes, pónganme los videos nuevamente, si quieren el mismo video de los policías agredidos por parte de esos ciudadanos extranjeros que en Tocancipá fueron los que le rompieron la cabeza a ese capitán de la policía. Don José, cuando usted sea alcalde, dice esta persona, ah, no, 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 dice José, sale más barato que lo expulse, en la cárcel es mantener esos ánganos, sí, también es cierto, ¿no? Dorillanet Pino, también, no, Pedro Sollepes, pero usted no, si usted me sigue metiendo publicidad ahí, lo voy a bloquear. José, sale más barato porque premiarlo es echarlo para la cárcel. Don José, cuando usted sea alcalde de Bucaramanga de Justicia y acabe con la rata, sí, es cierto, vamos a hacerlo, eso es lo que vamos a hacer, lo que dice mi amigo Rafa Mendoza. También aquí está, ¿quién está compartiendo? Ah, caramba, Rafa Mendoza. Otra persona, hay muchas personas que quieren que yo sea alcalde, yo no soy candidato, pero quieren meterme. Carlos, desde Barbero, Carlos, que está en la sintonía, gracias. Wilfredo Martínez, que también está compartiendo, gracias. Comparte también, yo sí, Dortiz Rodríguez, Oscar Alberto Mantillo Infante, Rubén Darío Rojas Aparicio, que ahí se veré, no digo la palabra, pero ahí escriben tremendo, ¿no? Ay, no, es que yo tengo una configuración del Facebook ahora que me deja bloqueado, no me deja leer nada de los nuevos. La familia Moncada Carrillo, desde Cúcuta, me dice que lo salude Luis Emilio Moncada Carrillo, gracias, muy amable por la sintonía de todos mis pasanos en Cúcuta. También saludos a, ¿quién más? Bueno, tampoco me metan goles ahí los de Mastor Autos, Luisa Avellaneda, no me metan goles porque lo bloqueo, omitan escalante, duro con esos ratas. ¿Quién más dice ahí? Barbero Carlos, que sigue compartiendo fuerte impacto, gracias Barbero. Gracias, Gladys Caimes, desde la cumbre, gracias. Oscar Alberto Mantillo Infante, que sigue conectado. Rosalba de Zúñiga, desde Girón. Igualmente saludamos. Bueno, esta persona me va a tocar bloquearlo porque me la ha hecho varias veces. Ay, señor, yo creo que Margarita le toca a usar tu chaco en el Facebook porque me ayuda a bloquear a toda esa gente. José, Bucaramanga, la ciudad bonita, lo necesita como alcalde. Hágale, tiene el apoyo de la familia de impactos. Ah, claro que sí, vamos a ver si de todas maneras la gente está pidiéndolo, ¿no? Impacto, un monstruo del periodismo, dice Rubén Darío Issa Sánchez. Impactando a la ciudad bonita, José Velázquez, alcalde. Sí, porque conmigo tienen que cambiar todas las cosas. La gente pobre aquí en Bucaramanga no ha recibido ayudas. Las ayudas se las están dando a ciertas personas y no a todos los que realmente necesitan. La situación está difícil. Y además los delincuentes, ¿qué hacen de las suyas? Toca ponerle orden, porque al alcalde que tenemos, lamentablemente, el vivo en el estrato 6, no le importan los pobres sino para ir a tomarse una foto con ellos. Pero no les llevo a un mercado, no les atienden salud. Increíble todo lo que está pasando. Dice aquí mi Colucho, saludo también, Motero. A Oscar Alberto Martín Infante, que comenta lo de las señoras. A Enos Pedroso Yepes. También a Jaime José. ¿Quién más dice aquí? Enos Pedroso Trabajos. Bueno, enos, pila, pila, porque me está metiendo golecitos. Pero si yo no lo veo compartiendo, lo elimino. De verdad que sí. Edgar Moreno y todos los que están compartiendo, mil y mil gracias. Vamos con más noticias. Son las 9 de la noche, 34 minutos. En San Gil, la policía capturó a dos extranjeros que se volaron del calabozo después de que los habían capturado por ratas. A estos dos sujetos los habían capturado porque estaban atracando a los ciudadanos con cuchillo y los metieron al calabozo. Pero aprovecharon las horas de la madrugada, tenían una sequeta, los policías quizás no lo requisaron bien. Y los ratas cortaron un barrote, cortaron una reja y se volaron. Pero gracias a Dios los recapturaron cuando ya estaban caminando hacia Bucaramanga. Lancet, cámaras y alarma, le tiene esta cámara térmica que le toma la temperatura a todas las personas como se aprecia en el video y a cada uno se lo toma de manera individual. Se lo toma a todos y a cada uno. Vean usted, ahí dice la temperatura que tienen sobre todo estas cámaras son por donde hay gran afluencia de público, como los supermercados, como las plazas de mercado, donde la gente tiene que hacer colas y evita a la gente de hacer colas y ir hacia el mercado precisamente por eso, por lo tanta cola que hay. Pero cómprela, o si no, cómprela. O si su negocio es pequeño, compre esa pistola que se llama el termómetro digital que usted puede conseguir en cámara y alarma. Lancet, 318-250-0510. Diga que va de parte de impacto. Bueno, vamos con noticias. Gracias, en Barranca Bermeja, pero permítame que teníamos que saludar a alguien que Luis Juan de Dios Ascencio, de El Calmito, que es nuestro amigo Calvo, que fue a comprar los cascos en Santanderiana de Cascos y aparece con una chica allá también, mi amigo Juan de Dios Ascencio Luna. También saludos para otras personas que nos están sintonizando aquí de las diferentes veredas. Mi amigo Juan Manuel, perdón, Juan Carlos Esparza, a don Juan Esparza, a Pablito Esparza, también a Nelson Suárez, el enfermero de la Fiscalía que está compartiendo con nosotros y nos está sintonizando. Saludamos también a mi amigo en la vereda Llaradas, del municipio de Lebrija, detrás del aeropuerto, a don Evelio Malagón, a doña Esperanza Guillón y a su yerno Barranquillero y a su hija, que también está en la sintonía de sus nietecitas, están felices con ellas. Saludamos a todos los amigos de la vereda Aguada de Seferino, a Efren, también está en la sintonía el patrullero de impacto en Ocaña, Freddy Márquez Amaya, a Daniel Pedraza Mantilla, un pederodista que está en la sintonía, lo mismo que saludamos a Jorge Torres Rodríguez, director de noticias de TVC, donde noticias y del canal Televisión Ciudadana. A propósito de eso, Televisión Ciudadana está pasando por una difícil situación debido a que la ausencia de anunciantes, la ausencia de patrocinadores, no nos permite seguir funcionando con todos los programas que se requieren. Entonces necesitamos que la gente nos apoye con un bingo, usted puede apoyarnos. Mis televidentes de impacto solamente valen 10 mil pesos el cartón y tienen muchísimas oportunidades de ganarse un millón de pesos con solo 10 mil, con ese bingo. Por eso yo los invito a ustedes, los televidentes, también a los patrocinadores, también a los grandes directivos de las empresas que nos apoyen a Televisión Ciudadana para subsistir, porque nosotros no somos como el Canal Tro, que el Canal Tro es un carreral regional que recibe 200 mil millones de pesos del Gobierno Nacional todos los años y por eso pueden darse el lujo hasta de gastarse la plata en lo que quieran. Nosotros aquí sobrevivimos es con lo que pagan los televidentes, con lo que pagan los anunciantes. Entonces los necesitamos a ustedes, miren cómo son las condiciones y qué es lo que lo estamos invitando para este bingo para que compren el cartón 10 mil pesos. Ahí están los números para que usted los pueda pedir y se los llevan a domicilio. O es virtual, perdón. Ya tenemos una gran invitación. Vive una noche diferente. Disfruta con nosotros del bingo virtual en Rumba TVC. Nos reinventamos para ayudarnos. Así que puedes unirte desde la comodidad de tu hogar. Así es, Nicole. Y por solo 10 mil pesos puedes comprar tu cartón por vía WhatsApp y obtendrás seis oportunidades de ganarte nuestro premio mayor de un millón de pesos. Será una noche de show, música en vivo, rifas y diversión. Así que alista tu bebida favorita y acompáñanos con tu familia en este bingo virtual TVC. Yo, Eleni Rincón y mi compañera Nicole Camacho los estaremos acompañando el sábado 18 de julio a partir de las 7 p.m. Así que si deseas puedes comprar uno, dos o tres cartones los que desees en nuestra línea WhatsApp que aparece en pantalla. Estaremos transmitiéndolo en vivo y en directo por Canal TVC y también por vía Facebook Live. ¡Acompáñanos! Bueno, apóyenos con ese bingo. Por favor, vuélvele a colocar los números a donde pueden llamar para pedir el bingo el cartón que usted lo puede comprar de manera virtual. Es un bingo virtual que se va a hacer la persona que gane y se va a ganar un millón de pesos. 311-762-7252. Apóyenos, llámenos. Usted nos apoya de esa manera y yo, José Velázquez Pereira, les agradezco porque qué tan que de pronto está con la oportunidad de ganarse. Por favor, bloqueenme allí a Andrés Solano, un muchacho que está molestando también por allí, que no le gusta sino las novelitas gay porque es que este noticiero no tiene por qué gustarle a los que ven ese tipo de programas, novelitas gay. Este programa no es bueno, este noticiero es muy malo para los ratas, para los infractores, para las familias de los ratas también porque les acabetean mucho, entonces no vean esta vaina ahí y si siguen jodiendo pues sencillo, lo bloqueamos y listo, no van a poder volver a ir a impacto en su vida. Bueno, vamos con más noticias, no sé, por ahí hizo algo, bien saludo para Luis Muñoz que nos está sintonizando, es que se me pasan todos los comentarios como no tengo la configuración, no tengo aquí mi mouse tampoco, pues me queda grande este equipo porque es que Facebook salió con una configuración ahora y quedamos locos. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Barranca Bermeja, la policía capturó al conductor de esta tractomula y decomisó más de tres toneladas de marihuana, increíble toda la marihuana que llevaba este señor, tres toneladas de marihuana que la llevaba camufladas en un cargamento de melaza, el tractocamión registrado cubría la ruta Bugalagrande, Valle del Cauca hasta Aguachica, Cesar, en la última semana se han incautado un total de tres mil doscientos tres millones perdón, doscientas cuarenta y dos mil dosis de marihuana y trescientas mil dosis de cocaína por parte de la policía de tránsito y transporte quien ha realizado muy buenos resultados operativos. Felicitaciones al señor general Carlos Rodríguez Cortés, al señor comandante del departamento de policía de Santander, el coronel Edinson, lo mismo que al señor capitán Jonathan Calderón, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y a todos los muchachos que siguen haciendo estas importantes incautaciones. Yo antes criticaba por qué la policía se la tiene dedicada a los camioneros. Yo antes de tener estos noticieros decía eso porque a mí me parecía increíble que un camionero se demoraban hasta tres, cuatro horas en un puesto de control donde lo retenían revisando toda la carga y ahora se me di cuenta por qué, porque es que yo todos los días estoy pasando en este noticiero por lo menos dos camiones que llevan un total de droga pero increíble a las cantidades que llevan estos tipos y de esa manera pues imagínese usted son personas que quieren ganarse en un momentico un platalón llevando toda esta cantidad de droga que ellos son los que ganan son los que más ganan son los de los traficantes pero vea la pierden también porque pierden la libertad pierden plata en abogado y todo lo que se querían ganar lo perdieron y ahí sí me di cuenta que con razón de que la policía de tránsito y transporte siempre está dándole duro a los camioneros son los que más ganan son los de los traficantes escritas a la seccional de tránsito y transporte en el sector de la lizama san anbetro kilómetro 4 realizan la captura de una persona quien se transportaba en un vehículo tipo tractocamión que cubría la ruta bugalagrán de valle aguachica cesar que transportaba melaza en la modalidad de ocultamiento fueron encontradas un total de 3 toneladas de marihuana durante esta última semana las unidades de CETRA adscritas al departamento de policía Magdalena Medio han incautado más de 3.240 kilos de marihuana y 300 kilos de clorhidrato de cocaína importantes resultados en esta región del Magdalena Medio operativo de la policía nacional de los colombianos con nuestros anunciantes quienes son los que pagan los que usted debe ir a comprarles porque son personas que nos apoyan para que este noticiero se vea que tal que no tuviéramos anunciantes no podríamos hacer este noticiero porque esto vale plata por eso yo les pido de que usted vaya a Delipollo Campohermoso en la calle 45 bajando vea eso Margarita me gusta que está trucha ahí bajando está el asedero Delipollo ya no vale 14.900 ya vale el pollo el pollo asado vale 18.000 y el abroster vale 20.000 pesos 652-3170 es el teléfono para que usted lo pida el pollo asado o el carbón en Delipollo de Campohermoso vamos con más noticias una noticia buena también es que usted puede adquirir en Santanderiana de Cascos el SOAT seguro obligatorio de accidentes de tránsito lo puede conseguir fiado o sea se lo dan a crédito 322-827-3320 o 323-299-5743 en Chipichape Ford Plus la casa del motociclista y Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 para que allí lo compren porque si lo pescan sin SOAT grave y allá también consigue usted en revisión técnico-mecánica la revisión técnico-mecánica de su vehículo en la calle 61 17-38 yo hice la revisión técnico-mecánica de mi moto la semana pasada fui allá porque allá es rapidísimo allá es solo para motos en la calle 61 cuadrimedia subiendo por la 61 antes de llegar a la Puerta del Sol ahí está Revitet saludo para Pistón el técnico de motos que nos está sintonizando también para todos los mecánicos de Yamaha Motos de Honda Motor World de AKT Motos saludo para los hermanos Camacho que están en la sintonía mil y mil gracias vamos con otra noticia noticia que es en la ciudad de Cúcuta en la vereda Puerto León la policía incautó seis fusiles al grupo criminal o la banda de rata a los rastrojos les incautó dos AK-47 dos R-15 un FAL y un Galil que dice el señor general Marcos Evangelista Pinto comandante de la policía de la segunda división del ejército el ejército nacional se permite informar que en el desarrollo de una operación conjunta coordinada interagencial en la vereda Puerto León del área rural del municipio de Cúcuta fue encontrado un depósito legal perteneciente al grupo delincuencial organizado los rastrojos seis fusiles con 2.500 cartuchos que venían siendo utilizados en la confrontación con el ELN en el área de frontera dos AK-47 dos R-15 un fusil FAL y un fusil Galil de esta manera el ejército nacional cumpliendo la orden del señor ministro del plan frontera ha dado resultados en contra delgado residual 33 de los pelusos contra el ELN y ahora contra los rastrojos a quienes se les ha hecho una afectación de 15 de sus unidades el ejército nacional continúa ratificando su compromiso de defensa del estado y sus recursos e invita a todos los colombianos a seguir el camino de la legalidad patria honor lealtad muy bien señor general marcos evangelista pinto comandante de la segunda división del ejército nacional revité revisión técnico mecánica los invita para que hagan la revisión allá mismo para que usted vaya en la vía chimita hacia centrabastos allá le hacen la revisión técnico mecánica y el personal está altamente capacitado para ofrecerle a usted la asesoría usted puede llamar al 318 353 99 66 para que agende la revisión técnico mecánica o también para que le fíen el SOAT si no tiene la plata para la técnico mecánica o para el SOAT el SOAT digital al 318 353 99 66 se lo fían Lucía se lo fía así de que vaya allá mismo haga la revisión técnico mecánica voy a saludar a televidentes que están en la sintonía de impacto en este momento les agradecemos muchísimo por su amable atención a todas esas personas que se están comunicando con nosotros y que siempre nos ayudan en compartir especialmente a las personas que de verdad nos ayudan a compartir estamos muy muy agradecidos con ellos y le damos gracias son las 9 de la noche 48 minutos no esto está muy lento este internet si tenemos una lentitud tremenda pero bueno vamos a tratar de sobrevivir con nuestros televidentes saludos para Rafa Mendoza que está en la sintonía muchas gracias Rafa Andrés Julián Hernández buenas noches saludos moteros al pecho y uno arriba bendiciones también saludos para quien más mi amigo Alirio Mantilla Quiñones presidente de los renegados Bucaramanga que nos está sintonizando gracias presidente saludamos también a su hermana Yolanda Quiñones a la sargento Yolanda Zúñiga pensionada o en uso o en retiro de la policía nacional que nos está sintonizando mil y mil gracias sargento saludamos también a bueno Rafa Mendoza dijimos que lo estábamos saludando muy amable bendiciones para él no está bien no se deja mover está lentísimo aquí será el equipo saludo para Dorillal Pino Rodríguez que también nos está sintonizando Edgar Moreno Noral Bortiz López Rafa Mendoza dice la familia impacto es muy grande y vamos con toda apoyar el bingo virtual ay que bueno gracias si señor gracias por ayudarnos Rafa Andrés Julián Hernández Noral Bortiz López también le agradecemos mucho igualmente le agradecemos a quien se para esta cosa aquí Rafa Mendoza gracias Rafa Fidelina Guerrero Tolosa desde Piedecuesta presente dice doña Fidelina Dorillal Pino Rodríguez Valvero Carles Francisco Gutiérrez Aminta Valencia que dice saludo motero saludo motero para Pedro Zúñiga lo apoyamos en el bingo José amén gracias gracias necesitamos el apoyo de todos ustedes para que este canal continúe al aire prendido este canal no recibe recursos del estado sino de ustedes amigos televidentes Valvero Carlos que también nos ayuda a promocionar el bingo allá en su barbería gracias Loren Triana saludo José apoyo total al bingo bendiciones claro y tiene la oportunidad de ganar Luis Muñoz buena incautación buen reportaje si señor gracias José Alfredo Almendrales listo José del Car Audio Alfa que estamos en la sintonía amén igualmente saludamos a Luis Muñoz ya lo saludamos Luchito a Hermes el duro del Car Audio también en Bucaramanga a Gestoría Bucaramanga que nos está sintonizando y está compartiendo como siempre gracias amigo bendiciones también para usted aquí que pasó que me paró esta cosa por este lado y no me avanza a Luis Muñoz ya lo dijimos a Fidelina Guerrero Torosa a Gestoría Bucaramanga a Yolanda Cristancho José que yo lo apoyo dice Noralba Ortiz Rodríguez José nuestro futuro alcalde para que acabe con esos amigos de los ajenos si señor nosotros le damos duro a los ratas Noralba Ortiz López gracias Noralba Flor Rojas que también está compartiendo hay que eliminar bloquear ya lo bloqueo Rodolfo ah no perdón ocultar un comentario un grosero no no ese no es si usted lo ocultó Rodolfo Ortiz López ese que estaba de grosero no si entonces toca bloquearlo ocultarlo y bloquearlo también no le tenga consideración margarita compasión con nadie porque los que aquí los que son amigos de los ratas la llevan Ana Elsie Flores que dice saludos Ana Elsie en el minuto de Dios Ernesto Antonio Mendoza a bestia señor alcalde saludos bastante respeto y tolerancia si señor esa gente de NAN Ernesto Antonio Mendoza bueno y todos los que están compartiendo mil y mil gracias doña Fidelina Guerrero Tolosa y todas las personas son las nueve de la noche y cincuenta y un minutos vamos con esta noticia que es en la ciudad de Bucaram de dónde perdón de Nariño en el departamento de Nariño cerca de Ipiales la policía capturó y la fiscalía a dos soldados que aparentemente violaron a una niña de la comunidad indígena de ese sector tenemos el audio tenemos el audio cuando la violaron que la declaración es de la pero no tenemos tampoco declaraciones no solamente ese video no alcanzamos a tener las declaraciones lo cierto es que estos dos soldados resultaron acusados por las propias comunidades indígenas que fueron receptoras de las denuncias de esas dos menores por los delitos de acceso carnal abusivo y violento en menores de edad por parte de estos dos delincuentes que están camuflados dentro del ejército el ejército tiene buenos hombres personas buenas el que se desvide de ese camino es un delincuente lo mismo que la policía el que se desvide de ese camino es un delincuente si usted necesita que le reparen la consola el videojuego o el computador llame al 311 480 5562 si usted necesita que le reparen también el televisor Juan Carlos Esparza se lo repara también y Pablo Esparza le repara lo que es la consola y le compra también las consolas usadas que estén buenas para repuestos también le compran los equipos de cómputo que ya usted no utilice que sirvan para repuestos se los compra a Pablito Esparza así es que si usted también tiene un equipo un computador que ya no le sirve un computador que le está fallando llámenlo para que le haga el mantenimiento para que se lo reparen los precios super económicos y no preguntarle a Laurita Campos de Barbería Royal que ella mandó arreglar el equipo allá el equipo en otra parte le costaban 250 mil pesos y Pablito Esparza se lo arregló por 130 mil pesos imagínese 120 mil pesos menos le cobró de lo que le cobraban en otra parte así de que es bueno Honda Dream en Bucaramanga en Bucaramanga motos de lujo y de alto cilindraje en la carrera 27 52 64 para que usted vaya a mire todos los productos de la tienda ahora que quedó eso súper remodelado muy hermoso voy a las motos de lujo más hermosas que hay en Bucaramanga y que todavía siguen comprando las personas con casco de protección y todo lo que tenga que ver con la protección para moto y para motociclista 9 53 minutos en Bucaramanga en la calle 31 más abajo del parque los niños los ratas siguen haciendo de las suyas y la mayoría son de nacionalidad extranjera bajan por la calle 31 del parque y luego se baja por lo menos aquí el taxista cuando el taxista se baja el rata en bicicleta ya lo está pisteando se le mete y le roba el celular que lo dejó encima mucho tórtolo también no lo dejó ahí y luego el rata se regresa y le roba la billetera escuchemos lo que dice el video de estos ratas que andan en bicicleta que no merecen sino paloterapia amarralos con ti moto y arrastrarlos el cliente se baja del carro y llega el ladrón le roba algo se devuelve le roba la billetera le roba el celular por donde se fue ya hola familia american motos queremos invitarlos a que nos visite en nuestro punto principal de bucaramanga para que conozcan la nueva diablos rosa escudron bep tirelli rindose para lo que es big wish agility dynamic y todas las motos que usan rindose únicos en bucaramanga por este lanzamiento 119.500 para la parte trasera y se entrega instalada sin ningún costo lo último lanzado por la marca pirelli ya lo encuentran acá con nosotros y los invitamos para que nos visiten recuerden que tenemos cualquier método de pago así que bienvenido y los esperamos carrera 27 19 31 en bucaramanga de todas maneras en Florida Blanca perdón y en bucaramanga en la carrera 22 carrera 22 que caramba no le alcancé a copiar para que usted la copie en american motos ya está mi amigo carlos que los espera para comprarle para que le venda las llantas de la moto que usted necesita carrera 22 número 28 43 american motos llantas para cualquier tipo de motocicleta llantas dependiendo del precio que usted lo prefiera en american motos y al frente está Diaguito Forero también que le hace la reparación técnica de las llantas que le arregla la cadena que le arregla hace la mecánica rápida y sencilla mecánica rápida pues para que usted salga del problema el despinche de las llantas del montaje yo confío mucho donde Diaguito Forero por eso voy allá y al frente donde American Motos vamos con noticias que son de la ciudad de ah perdón el quiropráctico hay un quirón el señor que me está tratando a mí cuando tengo el problema de dolores espasmos musculares el doctor Javier Arenas el quiropráctico usted lo puede llamar al 659 89 39 o al 3 17 2 46 46 44 67 si tiene dolores en la columna en el hombre en la rodilla siática tobillo lesiones deportivas él lo atiende el doctor Javier Arenas diagonal al metro de Girón esta moto se me quiso volar noticias que son en Cúcuta a la cárcel Luis Alesi Zamaya alias Buchesapo capturado por orden de captura vigente por los delitos de tráfico porte de armas y municiones señor coronel ¿cómo fue que se produjo la captura de este rata? en la columna en el hombre en la rodilla siática tobillo este delincuente en días anteriores había atracado a un ciudadano también había realizado disparos al aire contra otros cuando intentaron capturarlo y por esa razón fue que la policía dio cuenta de él Luis Alexis Amaya más conocido de 37 años conocido como Buchesapo pues tenía esa orden de captura vigente por parte del juzgado penal municipal de confusión de control de garantías desde el junio del año 2020 cuando la policía en un trabajo efectivo con los hombres de la CINI y el GOES lo capturaron son las 9 de la noche 57 minutos no olviden que usted puede ir a comer una pizza deliciosa en pizzería Álvarez en la calle que es esa calle 32 número 35 356 32 0400 Margarita comió pizza de pizzería Álvarez y Samantha llamó también al 316 495 76 86 y se comió una pizza ranchera de pizzería Álvarez la choripiza la pizza con champiñones con pollo las más deliciosas pizzas y que a mí me encanta mucho la llanera y la choripiza y la pizza especial que son súper deliciosas óptica óptica 2020 lo invita para que usted para que usted vaya o llame allá mismo a 302 291 cámbiame esa imagen 291 y bueno ya les digo los teléfonos de la cita para que usted como la familia Mejía Jaimes que está con impacto y óptica ójo 2020 y las otras personas esas familias bellas y sobre todo a ese chiquitín que está en la sintonía 302 no estamos coordinados muéstrame la foto y espérenme que yo las lea 302 291 77 49 o 3 17 485 16 31 para que usted pida la cita en óptica ojos 2020 familia Mejía Jaimes y la otra señora que está con las niñas la familia Contreras Rodríguez que está con impacto y óptica ojos 2020 esta familia Contreras Rodríguez señora Bonita y su niña su nena pues de verdad que me complace mucho que ese pequeñín sea súper fanático de impacto ay Dios mío que hice ese pequeñín es súper fanático de impacto y ese niño le encanta ver el programa todas las noches por eso me gustaría que la próxima oportunidad que lo veamos me enviaran pues un video con el nombre de él ay no lástima que no me mandaron el video pero bueno la familia Contreras me pueden enviar el video lo pueden enviar a óptica ojos 2020 y ellos me lo envían a mí vamos con noticias en Barbosa Santander una señora resulta que aparentemente fue a recibir un mercado pero la policía va con las empresas de encomiendas con el perro antinarcóticos y identifica cuáles son las encomiendas que pueden traer droga el perrito identifica la droga esperaron que recibiera viniera la persona que iba a recibir ese encargo cuando recibió el encargo la señora pueda que haya caído gancho ciego o haya sido utilizada por otros pero la señora la capturaron y la mandan para la cárcel por tráfico importe de estupefacientes así fue como capturaron a esta persona y le decomisaron esta droga escuchemos ahora lo que dice ahí desde ahí en adelante podemos escuchar cuando nos vemos aquí es un montón de y y Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Aníbal Sensación Velázquez. Quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses, más o menos, estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda, del estómago. Y entonces está un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me dejaba trabajar bien. Entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre Las Gotas Que Curan. Y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado y veas como un cañón. Yo las recomiendo porque me hace encantar, firme y altísimo. Está en la sintonía, gracias por ese cumpleaños que estuvo en mi viejo sazón. Con Andresito, el restaurante de mi viejo sazón, también saludo para Teo y saludo para la pequeña Sara Valentina y para José Andrés, mi tocallito, y para su esposa Leidy, rincón, esposa de mi amigo Andresito Falcón, del restaurante mi viejo sazón. También saludo para el patrullero Anaya y todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que le den compartir a este noticiario en su Facebook y tengan la oportunidad de ganar los premios que da impacto. En primer lugar, ¿qué le damos? Cuatro almuerzos con pollo asado o pollo a la bróster del restaurante de Lipoyo. El segundo lugar, ¿qué le damos? Le damos dos almuerzos corrientes, que eso sí tienen que ir en tres semanas, del restaurante mi viejo sazón. Almuerzo con lo que usted lo pida, con comida típica o el corrientazo que siempre da. Y a los que compartan el tercer lugar se gana un tratamiento de gotas que curan con el doctor Álex Alberto García y tratamiento inicial. Señoras y señores, Margarita Sánchez estuvo en Control Master de Emisión. Emisión, Samantha Agudelo, también nos acompañó de auxiliar de sonido y de emisión. Daniel Felipe Alvarazgo Velázquez en las redes sociales y en la locución. Y este servidor, José Velázquez Pérez, le decimos que tengan una muy feliz y bendecida noche. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Chao. Director, José Velázquez Pereira.